Se contempla que a partir del 2 de diciembre, que ya es el próximo lunes, y cerramos el 21 de febrero. Esto implica pues precisamente por las bajas temperaturas y el horario se maneja de la siguiente manera. En las mañanas se recorre 30 minutos para entrar más tarde y en el turno vespertino se recorren 30 minutos para salir más temprano. En el caso de aquellas escuelas que se encuentran ubicadas en partes muy altas, como aquí en Ogales pues tenemos algunas escuelas que se encuentran en partes muy altas, aquellas escuelas que están en periferia, donde se siente más la temperatura y como ya en las tardes pues ya oscurece un poquito más temprano, entonces ahí hay planteles donde solicitan la autorización a Hermosillo para adelantar o en su defecto hacer suspensión de clases de acuerdo a cómo se maneja la temporada. En el caso de aquí de Nogales, en forma general, hay algunas escuelas que han presentado ya ese tipo de solicitudes determinadas por donde están ubicadas, como lo comentaba anteriormente, pero oficial, particulares y públicas, el 2 de diciembre ya empezamos con el horario de enviar. Aquí es muy importante también manejar el criterio del padre de familia, porque ustedes saben que el clima pues en Ogales varía mucho, la frontera, toda la zona norte, pues de repente ya nos llovió y luego se quitó y luego salió el sol, entonces aquí se maneja un comité donde está Protección Civil, está el Comité de Salud, la Secretaría de Educación y Cultura para en su defecto cuando hay una mal tempestad tomar decisión de hacer suspensión y nosotros tener la autorización por parte del Estado para esto, pero muchas veces los tiempos no nos dan, no nos dan esos tiempos, aquí nosotros apelamos mucho al criterio del padre de familia, que si ustedes ven una situación climática extrema, pues no hay necesidad de preguntar si va a haber clases o no, ustedes tomen la decisión, protejan bien a sus niños en el caso de ser mandados a las escuelas, en las escuelas va a estar el personal y a todos los niños se van a recibir, excepto cuando haya una disposición general para todo el Estado donde vaya a haber una suspensión, entonces se les hará saber, ya sea por los medios de comunicación que siempre nos apoyan o por las áreas educativas, en este caso los directores de los planteles. La protección es muy importante, por las mañanas ya está muy helado, que vayan bien abrigaditos sus hijos, esto es para prevenir alguna enfermedad, si sus hijos ya traen malestar, ya traen síntomas de que ellos traen una recaída, traen escalofríos, no los manden a la escuela, manden un aviso, hablen ustedes al plantel, notifíquenlo, y recuerden que nuestro sistema a los 15 días, 10 días hábiles de no haber asistido un menor, se da de baja automáticamente del sistema, por eso es muy importante estar en comunicación. ¡Gracias!